Suénenle. De tu amor y de mi amor, no está quedando nada, sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Cuando te haya sido ya un pedazo de mi vida, si aguanté la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras. Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tú y yo. La distancia entre los dos es cada día más grande, de tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, 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 a escuchar el triste adiós. ¡Gracias!